El director regional de educación, Juan Victorio, dijo que el 18 de agosto iniciará el nuevo año escolar y llamó a los padres a contribuir para que sus hijos asistan puntualmente. El año escolar está pautado para que inicie el próximo lunes 18 de agosto. Todo está preparado, es decir, estamos trabajando para que toda la comunidad educativa se integre. Ya se inició en esta semana pasada todo el proceso de preparación de los equipos de gestión de los centros educativos que a su vez en los próximos días, en esta semana y en la próxima, se iniciaría entonces la capacitación de todos los docentes de los distintos centros educativos. Esa capacitación se va a hacer para los docentes del nivel inicial, nivel medio, nivel básico en sus diferentes ciclos. Todo debe estar listo para que el 18 en cada una de las escuelas se haga un acto muy bonito de recibimiento a todos los estudiantes que esperamos que estén ahí. Ya para ello, antes de esa fecha estaríamos entregándole los útiles escolares que como nuestro ministro Carlos Marante ha previsto, que todo esto esté en las escuelas antes de que se inicie el año escolar. NTN y Dalmis Arias